Centro de simulación Escudería Madrid No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la pasión del motor en nuestras instalaciones Contamos con la mejor plataforma del mundo y hardware de primera Tenemos a tu servicio lo mejor para convertirte en piloto de competición a precios muy asequibles Además tenemos retos semanales con bonos acumulables sin fecha de caducidad Aprovecha la oportunidad de poder disfrutar junto a tus amigos de una experiencia de conducción virtual sin igual Para tu empresa también podrás organizar tu actividad Team Building Donde pondremos a tu disposición todo cuanto necesites para convertir de este día una experiencia única para tus empleados Encuéntranos en Las Rozas, Madrid ¡Gracias! 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 semana más a la carrera de los viernes de escudería madrid estamos estamos en alemania y estamos pues con los global mazda intentando hacer un forward y están en plena clasificación les quedan 10 minutos le tendrán tiempo justito justito para dar una vuelta intentar un solo tiempo o sea que recordar recordemos siempre es todos los pilotos en pista pues va a ser complicado 53 minutos conté antes de empezar la retransmisión clasificando todos a la vez pues os podéis imaginar el pedazo locura que puede ser esto en fin que os puedo contar de este circuito que no sepáis ya no un circuito al que le encanta a la gente la gente está encantadísima con él y que bueno pues pues eso que es un circuito que gusta mucho a los pilotos a mí personalmente no es que sea de mis favoritos pero bueno ahí está ahí ahí está queda lo que vemos 9 minutos 40 de clasificación un momentito estoy buscando a ver dónde está la clasificación de cómo va el tema de los y dólares de este mes el mes de octubre que todavía está bastante reñido no dejarme un mentir hacer un par de cosillas por aquí que hice por aquí un par de cambios y hay que mover aquí un poco la cosa ya está y aquí la tenemos aquí tenemos la clasificación vamos a ponerla un poco más centrada lo requiere la ocasión y ya veis que quedan ocho pilotos nada más optando por esos y dólares que da nuestro patrocinador en este caso pin thinking que son cinco y dólares para el primero tres y dólares para el segundo y dos y dólares para el tercero vemos que va por ahora en cabeza alejandro del campo seguido de dubila y tercero está arturo amro que no arturito amar cuarto estaría adrián povedano quinto yo su solo abur en sexto david alejandro séptimo ángel domínguez y octavo adrián gas para si están las cosas vamos a ver de todos esos pilotos que los que participen hoy y terminen la carrera a ver cómo queda para para dar esos y dólares no hay muchos pilotos en pista hay muchos jueces para esta clasificación final y a ver qué sale de esta claro importante clasificar en el día de hoy no de cara a evitar posibles accidentes 53 coches saliendo en parado como vamos a ver va a ser complicado va a ser complicado esa salida no que yo creo que va a terminar casi llegando a la recta de atrás existe para un poco es que 53 son pocos bueno esperemos que no haya muchos accidentes si los hay avisar que no va a haber banderas amarillas una bandera amarilla aquí sería ver media carrera con lo lento que va el coche de seguridad no te quiero yo contar para cuando saliese sólo darían una vuelta el circuito muy largo 154 curvas 20 kilómetros con el mazda salen vueltas de 8 minutos 10 8 minutos 15 los más rápidos en práctica habíamos 8 10 d genera de alejandro del campo creo que era y sin embargo pues veíamos mucho 50 y algo de jorge vilches y si hoy tenemos a jorge vilches desde el simulador número 1 el dorsal 111 que lo tenemos ahí ahí lo estamos viendo el 33 arturo anro que lo tendremos corriendo en roa por primera vez en dos años ahí estará haciendo una carrera de roa o sea ya por el simple hecho de participar para mí ya es ganador de esos y dólares y de la carrera es todo un mérito ver al gran cajón al jefazo corriendo esta noche aquí todavía no hay tiempos como digo es el circuito muy largo y están empezando la no no ya estarían envuelta de clasificación y yo 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 que le pasaba ya bilches con el dorsal número 50 piloto de acros el dorsal número 50 a ver quién sería dejarme mirar por aquí la chuleta dorsal número 50 es que son muchos pilotos ahora miraré sería albert al tic y van a empezar vuelta yo creo que sigue que están empezando vuelta ahora mismo estos pilotos y ahí está arturo anro empujando como si fuese en oval a jorge bilches es un piloto que bueno que no servían mucho de él en en rodas y no sé por qué porque de hecho entre las estadísticas de jorge bilches está ser el piloto más limpio del equipo en la cns en la temporada pasada cuando corrió el uy 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 que ha sido eso que ha sido eso accidente entre los dos pilotos del equipo y se ve afectado albert albert que se acaba de llevar puesto el el retrovisor de arturo anro y veces que acaban y la vuelta de clasificación para él este es el final de la vuelta de clasificación para bilches bueno pues vamos a ver qué más tenemos por ahí vamos a poner un poco de info para ver qué pilotos estamos enfocando está ahí josé manuel casado gil el piloto martín y esta noche está bastante cerca creo que no y el dorsal pero bueno vamos a ver el dorsal número 17 que sería en este caso a ver dorsal número 17 dorsal número 17 bueno salva jueves algo es cara y ahí me lo acaban de poner pues un saludo para el hijo que dice masacre total pero él no le veo en la enlajos alejón no te veo estás porque yo no te veo por aquí estoy mirando entre los que no están en pista y a ti no te veo tan valiente que ibas a hacer que ibas a correr y no te estoy viendo en la voz porque esto te lo digo todo jale masacre total si tú te ríes te ríes como que estás que dorsal tienes que dorsal tienes busco bien vale dimitido dorsal mientras dan la vuelta y no dimitido dorsal un saludo para suburbse el dorsal 26 el 26 hasta el 26 54 44 el 25 el 22 23 no te veo no te veo salvo que estés en pista a miras y alejandre van villas ahí está sí 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 vale 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 bueno pues suerte para esta noche y a ver qué a ver qué sale de esta carrera bueno tú vas a salir bastante atrás con pilotos que ya como jorge viltes o arturo anro que ya terminó la clasificación para ellos como bien se vio hace un momento y vemos batallando estos tres pilotos no batallando no sino terminando de dar esta vuelta de clasificación donde todavía no se ha hecho tiempos se terminará la vuelta en tiempo de descuento me imagino no vamos a ver si se marcan algún tiempo dubila estaba ahí bastante bien eduardo vecino que se daba contra el muro en una de esas 154 vueltas recoge muertos dice jalo con a ver si es verdad y lo recoge si no termina siendo uno de ellos jajaja y bueno pues lo veíamos como se iba contra el módulo eduardo vecino sigue la pelea entre josé manuel casado y salva huéscar uy como cogía y un poco de prado que haces iba para estar el número 22 lo vamos a meterse y tocarse con josé manuel casado gil y casi es igual de ahí y como están los ánimos por aquí salva huéscar por delante de josé manuel casado gil están alcanzando a ellos usó la gurén también conocido como josé yellow flag solo gurén que decía que había marcado un 812 vamos a ver ahora cuando termina la vuelta que tiempo marca que decía que no le había contado y racing la vuelta que racing la tenía manía pero que había hecho un 812 no sé hasta qué punto eso será cierto todavía están en el carrusel o sea que aún les falta vuelta por dar a ver si no se enfoca y racing un poco otros pilotos que a ver qué hay por ahí no para saber más que nada no hoy son muchos pilotos son 53 pilotos y parece ser que racing se centra en los que tenemos ahí vamos a ver alejandro del campo alejandro del campo que estará ya pate creo que está llegando a la recta de atrás es que es muy largo este circuito yo no me lo conozco muy bien pero no 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 eso creo que está todavía y vamos a ver saúl que está en boxes y os uso la gurén que lo que vamos a ver nada ese nada pedro peña varón que lo veíamos tercero cuarto clasificado en práctica y que dice que viene a fundir a a diego de opacio diego de opacio piloto de escudería madrid tienen un reto personal esos dos pilotos y peña dice que es que le va a fundir le va a fundir por completo está también un piloto de escape en este caso el canario héctor hernández ramírez que va justo por delante dos pilotos de del equipo de acros está también por ahí que vinjiménez que me dijo que lo enfocase pero como no está en pista no lo puedo enfocar voy a enfocar eso sí a su compañero que dice que le ha echado mucha cara y ahí vemos el por qué le por qué lo dice lo de que le ha echado mucha cara para correr esta esta noche ahí es esta esteban maurel echándole cara al asunto nunca mejor dicho en fin bueno pues vamos a ver si marca alguien tiempo muchos pilotos en boxes que se han ido quedando atrás adriar arkin bau el piloto de barbie y a ver si es si marca el tiempo no se acaba se acabó se acabó se acabó y no ha marcado nadie tiempo vamos a ver cómo queda la clasificación eso sí para los que me he caído yo me he caído yo o qué ha pasado aquí tiempo restante no 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 es que ya ha terminado vamos a ver cómo queda la clasificación la parrilla de salida para esta noche de quedar queda así primero gonzalo calvo segundo kevin jiménez tercero alejandro mata de la torres cuarto alejandro del campo quinto pedro peña varón sexto alberántics séptimo edu vila octavo josé ramón buela noveno adriá povedano décimo josé manuel casado gil décimo primero darwin romero décimo segundo flip león décimo tercero víctor suárez décimo cuarto adriá moreno zurita décimo quinto carlos carvallés décimo sexto arturito amro décimo séptimo adriá arquimbau décimo octavo per gp décimo noveno davis alejandro morales posición 20 para rafael ruano 21 para salvagüescar 22 para alberto jiménez 23 para diego de opacio 24 para daniel araya 25 para héctor hernández 26 para nato garcía 27 para alberto gandía modol 28 para ellos sólo un 29 para javier barahona vende 30 para martín marconi 31 alejandro ruedas 32 sector y opis 33 javi gil garcía 34 héctor calvo 35 xavi borra 36 alejandro iván vila 37 adrián gaspar 38 de jorge costales 39 vicente lecha 40 carlos martín posición 41 para raúl garcía 42 eduardo vecino 43 francisco fernández 44 ángel domínguez 45 polmín 46 jorge vilches 47 joaquín moreno vidal 48 borja vázquez 49 y ven recio 50 martín que responde 51 saúl hernández 52 esteban maurel 53 josé luís fernández 54 jordi esponda 55 luis rosel esta sería la clasificación dejarme mirar la chuleta a quien me pone primero gonzalo calvo gonzalo calvo a ver si encuentro aquí a gonzalo calvo aquí está gonzalo calvo nos vamos a una cámara vamos a poner una cámara que se vea todo el percal porque esto está a puntito de empezar green 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 ojo ojo con kevin jiménez que va por gonzalo calvo dejarme un momentín que se me pongan bien todas las posiciones vamos a ver y hay accidente y ahí hay trompa de ella bueno 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 big one como estaban ahí todos en parado estaba ahí entre ellos diego dopacio vamos a ver más adelante que no haya más accidentes parece que fluye fluye a la carrera y mientras tanto vemos pilotos que ya se van para para el box ahí está esteban maurel el compañero de kevin jiménez las últimas unidades dando la primera curva todavía es que eran muchos coches en pista y hay coches que están fuera de carrera completamente adrián gaspar ahí lo tenemos posición 45 y poco después hoy algo le ha pasado alejandro algo le ha pasado a la alejandro garcía de la mata torres que lo vemos ahí estampado contra el muro vamos a ver si podemos ver qué es lo que le pasaba porque estaba entre las primeras posiciones josé manuel casado gil también veo que está empezando a caer posiciones por ahí adrián moreno zurita ahí le veíamos la salchicha y va solo no no se fue solo se fue solo arturo anro le pasaba algo justo después a ver si lo pillamos arturo anro aquí estaba seguido ahí el coche de super mario pasaban ahora en la zona donde estaba alejandro y no veo nada no veo que le pasara así nada pues el piloto de asiña por el exterior estaban subiendo y el piloto de barbie el piloto de barbie que le daba bueno vamos a continuar con la carrera como están las cosas en las primeras posiciones gonzalo calvo primero segundo adrián povedano tercero alejandro del campo os voy a poner un poquitín las posiciones en el lateral pues para que para que os hagáis una idea de dónde están los pilotos porque son muchos pilotos para ver en en este momento en fin vamos a ver alejandro del campo tercera posición para el ladrío povedano por delante tenemos a josé ramón vuelan en quinta posición justo por detrás de flip y león solano alberante y que también está por ahí dando guerra con davis alejandro morales edu vila adrián arquimbau salva huéscar que le pasaba víctor suárez víctor suárez que era adelantado por rafael ruano están ahí en una zona de batalla 245 pilotos batallando josé manuel casado gil el piloto martini con el coche bastante destrozado y víctor suárez que tiene un toque en la parte delantera del mazlita en la parte delantera del mazlita pero me quieren un poco por aquí en los tres primeros a diferencia de ocho segundos con flip y león solano entre o sea entre alejandro del campo en flip y león solano flip y león solano que tiene cuatro coches justo por detrás cierra este grupo edu vila luego estaría dos segundos adriar kim bau salva huéscar bastante cerca a tres décimas y luego un poco más separado rafael ruano que lidera este grupo de cuatro pilotos ojo estaba viendo y un piloto de escudería madrid donde donde lo acabo de ahí está ahí está era yo su solo agure en que luego lo veía en batalla pero no sabía con quién es todo el que veis jiménez es el que va a 30 y pues eso ahí va no en posición 30 bueno quiero allá que está quiero ver quedan 43 pilotos en pista por lo menos sale de boxes ahora mismo josé luis fernández nogales raúl garcía que sigue en boxes y muchos pilotos que se han quedado sin 11 pilotos en la primera vuelta en boxes ahí tenemos al grande al único a jorge bilches en la posición 40 intentándolo dándolo todo xavi borra que le pasa a xavi borra ha sido adelantado por poling y mientras tanto kevin jiménez que ha venido a dar la cara pues ahí la tiene que dar en la posición 30 mira tiene cara tristón se ve que no ha salido de los primeros y tiene cara de tristón bueno pues si están de batallas por todos lados no vemos aquí a luis rosel y adrián gaspar están también peleando por posición en la 34 tenemos que tenemos por aquí tenemos alejandro ruedas en la décima octava con josé manuel casado gil que sigue con ese coche destrozado ojo porque ya está alejandro vila ahí está jalejum adelantando lo javi gil justo por detrás de él está alcanzando a carlos martín ahora mismo el dorsal número 24 tenemos a carlos carvalles y víctor suárez víctor suárez que se está quedando distanciado parece ser que le ha afectado ese golpe que tiene en el morro del coche ahí está animando ahí están animando el piloto de barbie ojo el piloto de trc por el interior carlos carlos carvalles y víctor suárez z tet 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 víctor suárez por el interior del carrusel ahí van pasando josú solo agúren ojo se ha quedado se ha quedado carlos carvalles se ha quedado lo ha adelantado josú solo agúren y se van se van se escapan qué ha pasado por aquí qué ha pasado con alberántic uy está en pelea uy cómo le iba la trasera al coche de dubila por delante está el piloto de super mario david alejandro morales polo y bueno por la parte de adelante gonzalo calvo primero adria povedano a más de tres segundos ya y alejandro del campo que sigue la estela de povedano ojo porque flip y león se sigue manteniendo a esos ocho segundos y josé ramón vuelve hasta a un segundo de él ahora mismo en fin continuamos con las carreras las batallas vemos por ejemplo aquí a fer jefe que va en tierra de nadie ahora mismo salvo a huescar con el piloto de barbie con adrián arkin bau llevan los dos pilotos pelando por ese top 10 de esos 54 pilotos que daban la salida de las de la salida ahí vemos en el lateral escudería madrid 1 que es ni más ni menos que jorge vilches jorge vilches como siempre dándolo todo dándolo todo por por la carrera gran invitado de excepción carlos carvalles algo le pasaba a carlos carvalles que le pasaba aquí alberto jiménez también dorsal número 2 alejandro ruedas bueno bueno mira cómo van pasando todos aquí tenemos una buena batalla por aquí detrás carlos carvalles martín marconi martín marconi que se está defendiendo de carlos martín la batalla de los martines de los martín perdón de los martines martines martín de los martín la familia martín próximamente en tele 5 bueno pues se escapan alberto y carlos carvalles se van escapando intentando escapar de estos tres pilotos tanto de marco esto de martín como de carlos como de javi y están bastante cerca 9 con edu vila y davis alejandro morales polo sexta y séptima posición edu vila por el interior atacando están en la recta de atrás van a dar la primera vuelta están todavía en la primera vuelta se estima parada en la tercera vuelta y que será un total de seis vueltas o sea que vamos a ver cómo se desenvuelve la carrera por detrás estos dos pilotos vemos ahí alberántic y estoy viendo cambios de posiciones por aquí detrás carlos martín bueno ya están aquí en zonas de rebufo están todos los pilotos por aquí javier varaona que también está por ahí y continuamos con las hostilidades que pasa con alberántic alberántic rafael ruano por detrás estoy viendo víctor suárez víctor suárez ojo ojo el paralelo doble paralelo tenemos ahora mismo javier varaona como adelantaba víctor suárez vamos a ver yo su sol agúrens y ataca alejandro ruedas o no no es varaona el que ataca yo su sol agúren si casi le coge se toca se toca con víctor suárez uy coge un poco de escapatoria logra salvar el coche están llegando en la última zona van a empezar la próxima vuelta y me pone que no hay vuelta rápida todavía eso quiere decir que todos los pilotos que han entrado por línea de meta ha sido con off track hasta que no marques una vuelta limpia no marca vuelta rápida de carrera o sea que así están las cosas por el momento vámonos con edu vila y davis alejandro no 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 me voy un momento para adelante porque estoy viendo a adria povedano que ha sido adelantado por alejandro del campo tiene por detrás a flipi león y a josé ramón vuela quiere un montín para atrás a ver el momento del adelantamiento a adria povedano a ver si lo podemos ver bueno lo adelantaba prácticamente en la primera en la recta de meta uy si se trompeaba por lo que veo que le pasa a fer gp que no me marca tiempo de fer gp bueno ahí está en pista todavía me voy con povedano alejandro del campo ojo povedano enseñándose por el exterior llega por detrás flipi león que les va me a someter a una buena presión estos dos pilotos ojo el paralelo vamos a ver cuando llegan a la bajada a la zona de bajada porque si coges el interior te escupe bastante bien hacia afuera pero no no controlan bastante bien volver a recuperar la posición povedano flipi león enseñándose alejandro del campo ahora mismo josé ramón vuela esperando justo por detrás el momento adecuado y edu vila que le pasa edu vila y davis alejandro nada ahí siguen en batalla quiero ver por aquí detrás víctor suárez para una clave como la adelantaba es que no es que es que le arrancaba hasta las pegatinas ha pasado de tener un coche rojo a tener un coche verde porque es que le ha arrancado todos los vinilos al coche alberto jiménez a ese justo por detrás de ellos más atrás también tenemos batalla entre joaquín y moreno jorge costales que más tenemos por aquí detrás porque hay muchas batallas muchos frentes abiertos carlos carballes que estará en la posición 33 peleando con nacho garcía nacho garcía que parece ser que lo va a adelantar uy como le cerraba y el hueco como le cerraba y el hueco de que más tenemos por aquí más atrás más atrás donde está arturo anro que está en la posición 41 intentando alcanzar a darwin romero darwin romero que está pelando con virches vámonos un poco con el jefazo de escudería madrid intentando defenderse de los ataques de darwin pero no 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 darwin lo ataca lo adelanta y yo creo que le ha favorecido el adelantamiento un poco jorge vilches me vuelvo para las partes de arriba que es donde tenemos una buena batalla adrián povedano que sigue primero dentro de estos cuatro pilotos me refiero no primero primero decía adrián povedano alejandro del campo flip león y jose ramón vuela que ahí siguen peleando por esa segunda posición vienen por detrás edu vila y davis alejandro que los veía casi en paralelo lo adelantaba edu vila ahí viene el ser gp bastante cerca también viene bastante cerca y vamos a ver cómo sigue la cosa con povedano povedano que quiere escaparse está ahora mismo a ocho décimas de alejandro del campo a menos de un segundo mientras tanto gonzalo calvo que ahí está en primera posición a 16 segundos de adrián povedano casi nada y tengo a salvo a huesca rafael ruano peleando por ese top 10 vemos al piloto de barbie adrián quimbao que ha perdido dos posiciones estaba décimo y está décimo segundo ahora víctor suárez que parece que va a ser adelantado por alberto jiménez a en están bastante cerca los dos pilotos vamos a ver un poco de esta cámara que en un circuito con tanto bache esto es una gozada de ver vamos a ver flip y león acercándose a la trasera están llegando a la zona del carrusel bueno van a llegar a la zona del carrusel creo eh uy que le pasa a povedano 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 que está en paralelo povedano que está en paralelo alejandro del campo por el exterior vamos a ver esta horquilla y si no digan si esta es la frenada por la horquilla que sube a la carrusel bueno pues ojo alejandro que adelanta adelanta adrián povedano viene por detrás flip y león solano rafael ruano que también está en peleas por la parte de atrás por ese top 10 con un salvo a huesca vemos ahí al equipo de super mario bros que parece ser que vuelve a adelantar davis alejandro a edu vila viene muy pegado per gp ahora con lo que tienen que tener los dos pilotos especial cuidado que ha pasado que ha pasado quiero verlo quiero ver el que es lo que ha pasado con davis alejandro morales que parece que se había quedado ahí clavado directamente martín crespón cespón que va vigésimo sexto ahora mismo sur va decimos sexto vigésimo sexto no si si un momentito que quiero ver que es lo que le pasaba porque estaba el solo ah se le iba se le iba al coche y le quedaba ahí ahí le quedaba clavado en el carrusel una pena martín crespón va vigésimo quinto ahora mismo va solo va solo no 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 tiene batallas va tranquilo no te preocupes suburb per gp que le ha pasado per gp per gp fuera de carrera no me lo puedo creer que le ha pasado quiero verlo es que quiero ver que le ha pasado a fer gp a ver si le podemos si le podemos ver porque estaba con edu vila ahí estaban en el carrusel y ha sido el esquivarlo no 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 él continuaba ahí seguía la carrera para él edu vila por delante bastante distanciado ah se ha caído directamente se ha caído se le ha quedado el coche vamos se ha caído se ha caído el piloto que se ha caído una pena que lo vi en que iba y vamos a ver por aquí detrás que pasaba con alejandro del campo volvemos a la repetición porque vemos que alejandro del campo fue adelantado por flipi león solano vamos a ver cuando fue el adelantamiento no quiero no 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 quiero ver esa parte gracias quiero que me pongas a flipi león y adelantando en este caso es que no sé por qué me cambia cámaras me lo cambia todo y vamos a ver cuando adelantaba bueno tanto él como povedano ahí estaban en el carrusel pasaban los tres pilotos sin ningún problema uy adrián povedano como cogía ahí algo de césped flipi león que le quería enseñar el coche por el exterior pero le cerró ahí el hueco en el último momento ahí lo intentaba povedano se tocaba con alejandro del campo alejandro del campo que controlaba muy bien el coche y por eso lo adelantaba tanto povedano como flipi león solano jose verramón vuela que se queda ahí al margen se queda justo por detrás de ellos esperando a ver el momento oportuno y me quiero ir con víctor suérez que ha sido adelantado por kevin jiménez el hombre que le pone cara esta noche a la carrera ahí lo tenemos y ha ganado posiciones 24 posiciones ha ganado kevin jiménez casi nada casi nada lo que está haciendo el piloto vamos a ver por detrás también cómo está la cosa Jordi Esponda que está peleando con Xavi Borra y con Adrián Gaspar bueno no, con Xavi Borra y con Martín que Cespón precisamente Martín Cespón que ganaba una posición se la graba a Luis Rosel está en Xavi Borra Jordi Esponza Esponda, perdón es que me confundo y Martín Cespón Peneireiro Peneireiro creo que sí que lo dije bien en fin vamos a ver uy, eso sonaba roto por ahí veíamos que algo le pasaba a Adrián que se quedaba sin coche se quedaba sin coche creo que sí bueno, por si acaso le vamos a poner igualmente y continuamos con la batalla entre estos cuatro pilotos mira, ahora sí tenemos vuelta rápida de Gonzalo Calvo 8-13-1 Adrián Povedano segunda posición tercero Felipe León cuarto Alejandro del Campo quinto José Ramón Vuela a más de un segundo de estos tres pilotos que están batallando todo el rato por esa segunda posición Albert Antic a ver qué le pasaba a Albert Antic ha hecho Towing es que no sé qué le ha pasado ha hecho Towing creo ah, no, no, no entramos a boxes ah, bueno que se paraba en la vuelta 3 es verdad pero bueno la vuelta 3 es que le ha parado en la vuelta 2 no sabemos el porqué si tendría el coche tocado y ha decidido hacer reparaciones Víctor Suárez que está intentando poner el coche en su sitio ahí está ese Far Repair bien utilizado y mientras tanto haciendo la parada continuamos con Flippi León Solano se está escapando Adrián Povedano se está escapando por el momento Adrián Gaspar Polnin que pasa por aquí en la posición décimo séptima vamos a ver vamos a ver Adrián Gaspar que va por Polnin por delante está Joaquín Moreno Vidal y Jorge Costales peleando por posición también el piloto de estrella Galicia y lo tenemos Polnin Adrián Gaspar que lo adelanta lo adelanta lo adelanta Adrián Gaspar que lo adelanta bastante bien sin ningún problema y quiero ver Flippi León que le pasa que le ha pasado que le ha pasado Flippi León que le ha pasado vamos a ver que le ha pasado Flippi León está en cuarta posición ahora mismo por detrás de José Ramón quinto por detrás de José Ramón vuela vamos a ver qué es lo que le pasaba porque iba al solo o sea había distancia bastante entre él uy creo que ha roto motor creo que ha roto motor eso suena a motor roto suena a motor roto sí, sí, sí de hecho lo tengo fuera de carrera pues una pena para Flippi León y nos vamos con Alejandro del Campo está a 1,2 ahora mismo de Adrián Povedano no, no es que aquí los motores se nota hombre tenemos un piloto de VRO ahora me doy cuenta de que tenemos aquí pilotos de VRO ¿dónde estará el Fragma? ¿qué será del Fragma? ese sí que hace tiempo que no lo veo ¿qué será del Fragma? bueno pues continuamos con la carrera continuamos esta tercera vuelta de las 6 más o menos que habrá sí, me marca 6 vueltas ¿a quién? a a Raúl García ¿dónde está Raúl García? Raúl García ¿dónde está Raúl García? Raúl García Raúl García no lo veo aquí está la posición 42 va bueno está ahí como está Maurel el el hombre de las mil caras lo tiene ahí a 6 décimas justo y por detrás está Jorge Vilches posición 44 no pone no me pone tiempo de vuelta anterior ni vuelta rápida eso quiere decir que lleva dos vueltas cometiendo off-track de pilotos complicado este circuito son 154 curvas es normal cometer algún off-track no creo que todos bueno tengo a Jorge Esponda a Jordi Esponda por ejemplo que no me marca tiempo Darwin Romero que tampoco me marca tiempo de la vuelta anterior Carlos Martín Rafael Ruano todos ellos quiere decir que han marcado algún off-track y por eso no les no les marca el tiempo no en fin como están las cosas por delante bastante tranquila salvo por Eduvila y Fergp que están peleando por esa quinta posición ahora mismo Eduvila con ese coche un poco tocado tienen que entrar los pilotos en esta vuelta a boxes ahí está llegando ya la zona al sector del carrusel los dos pilotos vamos a ver cómo va por aquí qué le pasa a Joaquín Moreno Joaquín Moreno que lo adelantaba Adrián Gaspar por lo que veo Adrián Gaspar que bueno tiene un buen ritmo 8-22-7 su vuelta rápida y la vuelta anterior por el momento Salva Huescar y Osuso Laguren también peleando por la séptima octava posición a más de 11 segundos de Eduvila y Fergp y son las peleas más activas en la parte de arriba ahora mismo por ahora la pelea sí sí bueno pues continuamos con la carrera le pasa a Martín Cés por décimo octava posición para él hay que tener en cuenta que han parado varios pilotos y está peleando con Albert Antic por la décimosétima lleva ganadas 30 posiciones ni más ni menos salió a la posición 48 el piloto y ahí está en la décimo octava muchas muertes ha habido cuántos pilotos quedan en pista creo que 43 45 pilotos de los 55 bueno bueno es bueno es una buena estadística que sigan que solo hayan terminado fuera esos 10 pilotos por el momento ¿no? es una pena ¿no? pero bueno así son las carreras ¿no? no siempre tenemos todo suerte ojo Javier Barahona que se está viendo acosado por Javi Gil y por Kevin Jiménez Kevin Jiménez que bueno es que si te paras a mirar el coche de Kevin Jiménez desde la desde la desde esta cámara es que a mí me daría miedo ver ese careto ¿no? ese careto que hay ahí detrás ¿no? tú ponte a ver ese careto desde el espejo retrovisor es que es que pierdes tiempo quieras que no pierdes tiempo yo yo me compadezco de Javi porque tiene que estar sufriendo lo que no ha sufrido nadie ¿no? es una pena en fin Eduvila GRGP Eduvila por delante de FerGP ahora mismo se van cambiando posiciones por detrás veo que ellos Usul Aguren le está sacando tiempo Salva Huescar estará un segundo y medio y la pelea más activa es la que estábamos viendo de Javier Javier Barahona la pelea de los Javi y básicamente es la que estamos viendo y con un invitado especial que es el hombre de las 101 caras Kevin Jiménez en la historia existió a la triste y ahora en el sin racing tenemos a cara triste ahí está Kevin Jiménez por el interior enseñándose a Javi Gil Barahona que tiene que aprovechar el el momento ¿no? de de pelea de Kevin pero bueno y mientras ahí está Gonzalo Calvo primera posición para el piloto que tiene que parar ya en esta vuelta prácticamente ahí lo vemos ahí lo vemos como va precisamente para el box aquí tienen que parar todos ya Adrián Povedano que está en la recta de atrás Alejandro del Campo está ahí a 3,5 parece que ha tenido problemillas ha sido un segundo más lento en la última vuelta casi un segundo más lento que Povedano y bueno ahora a tirar hasta el final de carrera creo yo lo siento totalero pero es que no los puedo enfocar a todos me gustaría pero no los puedo enfocar a todos mira Kevin Jiménez Kevin Jiménez cogiendo el rebufo y adelantando a los dos Javis Kevin Jiménez que le tendría que cambiar esa cara a una cara alegre que cara más triste tiene el hombre uy mira como defiende ahí para una van entrando todos en boxes van entrando todos en boxes como pueden 13,29 13 está Jorge Costales ahí lo vemos 29 y 35 29 sería vamos a ver quién está la posición 29 sería Arturo Anro o sea que me imagino que será otro no ya no está en la posición 29 y la 35 es la de Rafael Ruano de VRO hay falta hay falta el el programa vamos a ver están entrando todos en boxes ya se está llenando el box se está llenando uy hay algún valiente que no entra me imagino que hay pilotos que entraban en la segunda vuelta que me imagino que serán los que los que siguen en pista ahora mismo porque intentar una cuarta vuelta es quedarte sin gasolina en fin vamos a ver cómo continúa el tema con las paradas ahí siguen parando varios de los pilotos Gonzalo Calvo que ya se ha vuelto a poner en marcha FerGP que estaría ahora mismo segundo no sé si será virtual no sé si tendrá que parar es que llegar a una cuarta vuelta lo veo complicado pero bueno dejarme ver si ha parado ya o no 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 es que no ha parado no ha parado bueno no es que me pone que tampoco ha parado Gonzalo Calvo y Gonzalo Calvo se ha parado Adrián Povedano que se ha parado Alejandro del Campo que está a 4 segundos Kevin Jiménez que está ahora mismo quinto a 4 segundos Alejandro del Campo José Ramón vuela por detrás de Kevin Jiménez Edu Vila a más de 5 segundos y es que se rompe todo lo que hace casi este top 10 se rompe nos quedamos con Alejandro Ruedas y Albert Antic que serían la pelea más activa en el top 10 ahora mismo a falta de 17 minutos de carrera que bueno será un poco más con esa vuelta extra esa sexta vuelta o sea que a ver cómo continúa la cosa estoy esperando a que terminen de hacer la parada ojo porque Javi Gil adelantaba Javier Barahona y por detrás está Adrián Gaspar que bueno de hecho tiene un ritmo mucho más rápido que el de estos dos pilotos 8.27 Javi Gil 8.29 Javier Barahona 8.23 Adrián Gaspar luego estaría Víctor Suárez con un 8.57 que me imagino que será vuelta de parada en boxes me imagino no pero creo que paraba en la vuelta 2 Víctor Suárez Víctor Suárez paraba en la vuelta 2 que pasa que hay pilotos que no sé por qué me marca que que no han parado cuando sí han parado vamos a ver porque veo por aquí que hay movimiento hay movimiento por aquí Polnin Víctor Suárez Jorge Costales Joaquín Moreno Vidal Víctor Suárez justo por detrás ahora mismo de Polnin ahí vemos el piloto de XVD ojo Polnin que se va por fuera se va largo ojo la reentrada ojo la reentrada no, no respeta bastante bien el hueco cede la posición para no provocar accidentes muy buena maniobra por parte del piloto aún sabiendo que pues podía perder otra posición y se rompe este grupo que teníamos en este top 15 no no top 16 más bien y por detrás ojo Martín Marconi Ángel Domínguez peleando por la posición 23 el piloto de Escudería Madrid defendiéndose viene por delante Xavi Borra Xavi Borra que también se tiene que defender de estos dos pilotos 8 41 Xavi Borra 8 28 Marco y 8 56 Ángel uy 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 Xavi Borra que los dejaba pasar y el piloto de VRS que va por el piloto de Escudería Madrid estamos un fire hoy todos los pilotos en todas las posiciones quiero ver por detrás cómo va la cosa Francisco Fernández quizás no 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 Rafael Ruano está ahí cerca de Luis Rosel Luis Rosel cliente de Escudería Madrid creo que se ha puesto su cockpit en casa me informaban mis espías y Ángel Domínguez y Martín que siguen ahí batallando por la 22 posición me tengo que ir para adelante porque tengo Alejandro Ruedas atacando al Berantic vamos a ver esta zona un poco de recta un poco desahogada para llegar a la zona de creo que están llegando al carrusel es que es tan largo es tan largo que es que me confundo de zonas ya me pierdo Eduardo Vecino y Carlos Martín Carlos Martín que está ahora ¿en dónde está Carlos Martín? a ver ¿dónde está Carlos Martín? Carlos Martín ¿dónde está? no lo veo Carlos Martín no lo veo Carlos Martín Carlos Martín Carlos Martín Díaz ahí está vigésimo novena posición para el piloto Eduardo Vecino vigésimo séptima y me pierdo ¿con quién estaba? que me he perdido ya me he perdido ¿yo para qué miraré? que si luego me pierdo Ángel Domínguez y Marconi Marconi vamos a ver Ángel Domínguez por el interior enseñándose y no 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 puede no puede no puede no puede por la parte de arriba es que se ha quedado todo roto todas las posiciones por las que había batalla uy se la va Martín se la va Martín contra el muro pierde un espejo retrovisor pero se mantiene en pista se mantiene en pista y viene por detrás un compañero de equipo Arturo Anro Fergp que me no sé debe de tener problemas de conexión porque me parecía conectado y que está perdiendo posiciones algo le pasa a Fergp Alejandro Ruedas que estaba peleando con el Everantic está por delante de él Javi Gil y José Manuel Casado uy se le va ojo accidente accidente se vuelve a ir contra el muro creo que tiene la dirección rota se queda cruzado en el Prado y este es el final de carrera para Javi Gil una pena con esa carrera que estaba peleando por posiciones altas ahora me pone a Fergp segundo no entiendo el porqué ahí lo veis abajo a la de la izquierda me lo pone segundo no entiendo el porqué si no está en pista en fin continuamos vamos a ver qué tal les va Povedano y Alejandro del Campo que se han vuelto a juntar para este final de carrera para estos 12 minutos ahí están en el carrusel no es el carrusel o es el otro es que no lo sé no lo sé a ver si termina de llegar a él o no es que aquí puede haber muchas estrategias estoy viendo a Kevin Jiménez que ha adelantado José Ramón Buela al Beranti que sigue bastante pegado Alejandro Ruedas mira si estaban en el segundo carrusel bueno en la segunda zona peraltada mira como le quiere coger el rebufo como intenta escaparse de eso es doble cambio de sentido eso es trampa Povedano bandera amarilla bandera negra para boxes drive-thru para Povedano ha cambiado dos veces de sentido eso no está permitido vamos a ver Alejandro Alejandro que tiene el morro por delante de Povedano vamos a ver cuando lleguen a la bajada Povedano que suelta se pone detrás quiere cogerle el rebufo vamos a ver en la frenada si intenta algo se abre se abre ahí lo coge lo coge yo creo que Alejandro le ha favorecido un poco uy como lo ha tenido ahí Povedano casi se iba para el muro le escupía le escupía el interior de la curva le escupía para afuera y lo controlo lo controlo bueno pues vuelta 5 para esos dos pilotos ahí continúan los dos poco a poco quién acaba de partir el motor Kamikaze quién 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 dime no veo aquí veo hacer GP séptimo si os fijáis abajo a la izquierda no sé por qué no sé por qué me va marcando no lo entiendo porque no está en carrera bueno pues que me voy por la tangente Alejandro del Campo uy Povedano cómo lo bailaba en la trasera del Mazda están llegando a la zona de tal 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 a la zona de a la zona de Kevin Jiménez qué le pasaba a Kevin Jiménez que está haciendo parada en boxes ahora Kevin Jiménez que está saliendo del box está triste por perder posiciones por quedarse en esa decimoprimera posición Adrián Moreno Zorita por el primero marcar tiempo en prácticas y ahí lo tenemos haciendo ahora la parada bueno pues sí se podía hacer parada en la vuelta 4 mi información estaba mal no estaba bien una pena pero bueno qué se le va a hacer qué se le va a hacer Edu Vila Edu Vila que tiene por detrás a Fer GP a 1,8 Alejandro del Campo y Povedano que ahí siguen peleando por posición con la cámara interior del señor Alejandro del Campo un poco me gusta me gusta como suena el maldito va a estar reñida esta segunda posición va a estar muy reñida mientras tanto Gonzalo Calvo el líder de carrera a 24 25 segundos de diferencia con Povedano va más tranquilo que otro poco ahí va el solo sin prisa sin pausa ahí hay un espejo retrovisor creo que ese era el que se le había caído a Martín no me hagáis mucho caso pero creo que era el que se le había caído a Martín ojo con Albert Antic que va por Alejandro Ruedas que están empezando a ver otra vez batallas por todos lados Paul Ning que está en batalla también con Javier Barahona bueno, bueno, bueno como se están poniendo las cosas y nos queda nada esta y otra vuelta esta y otra vuelta nos queda Albert Antic Alejandro Ruedas séptima y octava posición para ellos José Manuel Casado Gil por detrás intentando alcanzar a Víctor Suárez ha reparado el coche el hombre Martini ahí lo vemos con el coche como nuevo y algo le pasaba a Javier Barahona hallamos antes un coche es que oí un coche mientras estaba enfocando al hombre Martini pero no le hice mucho caso y resulta que era Barahona vamos a ver qué es lo que le pasaba aquí en un circuito como este suele ser básicamente error propio del piloto muchas veces aquí se iba largo se iba la uuuu se iba largo y tocaba el dorsal 46 a Martín Tespon Peneireiro oye lo dije bien ya la primera oye es que ya he pedido que tienen en tela vámonos con Alejandro del Campo a ver cómo va con Adrián Povedano venga Povedano cómo la lías Povedano cómo la lías ahí están en un circuito tan largo en la vuelta 5 dónde está Gonzalo Calvo en qué parte del circuito estaría dejadme mirar a ver dónde estaría estaría a saber Dios a saber Dios no 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 me voy a parar a mirar esas cosas me voy con Povedano y Alejandro del Campo que vuelven a estar peleando por posición otra vez vamos a ver vamos a ver hay que estoy espérate que estoy en repetición vale no es que no me acordaba muchas veces se me va la pinza es la edad y pasan estas cosas qué se le va a hacer vamos a quitar un poquitín la barra y vamos a ver más pantalla más cuota de pantalla para estos dos pilotos uy se tocan se tocan los dos mantienen los dos el coche Alejandro por el interior Povedano por el exterior le gana la posición por el momento vámonos vámonos ahí está también el carrusel uy que me había parecido ir que trompeaba pero no, no, no puedo coger el el contraperalte bueno pues nada ahí siguen tan tranquilamente ellos a a sus anchas y ojo a Edu Vila y José Ramón vuela creo que hubo un momento en el que fueron compañeros de equipo creo no me hagáis mucho caso pero creo que sí ahí van los dos pilotos ahí va Edu Vila por esa cuarta posición ¿qué le pasa a Paul Ninh? ¿qué le pasa a Víctor Suárez? Víctor Suárez que está siendo adelantado por José Manuel Casado Gil y Paul Ninh que estaba siendo adelantado por Ángel por Ángel Domínguez José Ramón vuela ahí está ojo el paralelo no, 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 no suelta Ramón José Ramón que suelta ex piloto de Jim muchos años estuvo en el equipo de hecho cuando estaba yo en el equipo coincidí con él fuimos a ser compañeros de equipo pero yo en play y él en en el racing nunca llegamos a estar juntos en el racing pero virtualmente eso sería ser compañeros de equipo ya estoy yo divagando de nuevo un saludo para Dani Cáceres desde el chat que hoy si llega a estar aquí se hincha con la grúa se hincha a coger vamos se forra 37 pilotos que nos quedan en pista ojo porque Vilches continúa en carrera va solo va tranquilo posición 33 para él ha ganado 11 posiciones y algo le pasaba a Martín hoy algo le pasaba a Martín vamos a ver parece que Martín solo lo pilló cuando le pasa algo pobre hombre vamos a ver que es lo que le ha pasado al coro es que pobre hombre no tiene suerte tenía por detrás a Javi Gil por lo que veo uy un piloto parado en pista y era de VRO era un piloto de VRO uy tremendo accidente que pena que pena vamos a ver que le pasa a Héctor Calvo que está por aquí que le pasa está en batalla el piloto de los Guarros Green Power está ahora mismo en batalla con Jorge Costales por la viejísima sexta posición ahí están ahí están los dos pilotos Alejandro del Campo que se ha quedado un poco rezagado con respecto a Adrián Povedano madre mía ya te digo Dani si es que aquí te hubieses forrado si te hubieses venido te hubieses forrado pero bueno me imagino que que no había bemoles para venir a correr hoy aquí no te estaba retando ni nada no llega muy tarde el reto bueno pues continuamos con Ramón Vuela Eduvila cuarta y quinta posición Eduvila está intentando escaparse están en la recta de atrás que donde está Gonzalo Calvo está ya en la última vuelta para él a falta de dos minutos cincuenta y cinco de carrera y ya está en su última vuelta o sea que hay que ir controlándolo para ver cuando llegue a meta tengo por aquí a Carlos Martín Carlos Martín la pelea de los Martín otra vez Martín Peneireiro y Carlos Martín bueno Carlos Martín que ah no Xavi Borra Xavi Borra perdón Xavi Borra Xavi Borra se no pasa nada no dije nada ahí está Martín Peneireiro Dios que voy a lo complicado el segundo apellido y bueno no iba a haber esta pelea pero no no es que ya no hay pelea es que se ha quedado bastante relajado salvo por la pelea entre Alejandro del Campo y Adrián Povedano vemos ahí el dorsal número 8 que está siendo doblado sería en este caso José Luis Fernández me voy con Víctor Suárez Rivero José Manuel Casado Gil piloto XBD piloto Martini ahí están llegando al final del circuito para empezar su última vuelta como baila la trasera de este Mazda pequeño pero peleón Dani a que sí ojo Ramón vuela que está medio segundito ahora parece que empieza a atacar José Ramón vuela y Alejandro del Campo Alejandro del Campo Adrián Povedano mira justo en donde están ahora me acuerdo con el Gran Turismo 5 una de las pruebas que había con el Red Bull el coche este de Red Bull y los de Gran Turismo terminaba ahí una de las pruebas en esa zona no sé por qué me acabo de acordar del Gran Turismo 5 pero bueno viene por detrás ahí todo rápido detrás de Alejandro del Campo ah bueno el piloto doblado que veíamos antes y es que ya me empiezan a hacer efecto a la medicina y ojo Joaquín Moreno que se va para boxes Carlos Martín que está en boxes están entrando varios en boxes Alejandro Ruedas que estaba en boxes bueno lo vemos que tiene le falta una rueda y todo Carlos Martín que sale al de boxes Víctor Suárez Paul Ning que va por ahí solo bueno Víctor Suárez que está perdiendo bastante tiempo con José Manuel Casado Gil está ahora mismo a más de un segundo José Ramón Vuela que se mantiene ahí más o menos a medio segundito de Dubila y Alejandro del Campo que ahí sigue metiéndole presión Adrián Puebla no se comete un error mientras tanto Gonzalo Calvo el líder indiscutible de la carrera off the race ahí está en su última vuelta ahí está liderando a 27 segundos de día Povedano con la vuelta rápida de carrera y con la pole creo sí, sí pole, carrera y vuelta rápida no va recto nunca bueno no tienes el circuito si no, no, no no, es que estaba pensando los circuitos pero no te hace falta los dos circuitos el de Norburg y el de Norse Life para el circuito de las 24 horas no, no dije nada a ver Martín Martín Peneireiro Ángel Domínguez ahí están también peleando por la decimocuarta posición Eduardo vecino adelantando a Carlos Martín Díaz ahora mismo ay, ay, ay Carlos Martín por el interior como le cogía ahí pero es que ahora el interior lo tiene Eduardo lo tiene Eduardo el interior están en paralelo los dos pilotos los dos pilotos en paralelo salen a la recta ojo la bajada no, más bien ojo la frenada de la subida que viene ahora uy, uy, uy es que lo veía bailar demasiado el coche del Dursal 24 ojo aquí ahora la subida la frenada la chica bastante peligrosa esta zona hoy como cogía ahí un poco Eduardo cogía ahí el 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 césped y no se hace Carlos Martín con la posición me voy con Gonzalo Calvo a ver dónde anda bueno, anda ahí tranquilo me voy entonces el segundo y el tercero Adrià Povedano Alejandro del Campo que le está atacando lo está dando todo por esa segunda posición se está enseñando por un lado se enseña por el otro también el carrusel ahora mismo todavía les queda un tercio de circuito diría yo pues no sé qué esperas a pillarte el North Life uy, espérate que Adrià Povedano lo estaba atacando por el exterior pero no pudo ser Alejandro del Campo vamos a ver Alejandro del Campo Adrià Povedano cómo cogía y piano 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 andiamo andiamo es que es que corren este fin de semana y mola la formula 1 y es un circuito que me encanta que carrerón que dos carrerones aquellos de Michael Schumacher y Fernando Alonso porque no fueron unos fueron dos carrerones los que nos dieron y mola bueno pues se mantiene la batalla se mantiene Gonzalo Calvo I no es que es que está yendo pero sobre raíles este piloto está yendo sobre raíles prácticamente 8.131 la vuelta rápida de él 8.17 la de Povedano 8.17 también la de Alejandro del Campo 8.17 la de Dubila 8.21 la de José Ramón Vuela o sea es que va 5 segundos más rápido por vuelta este hombre y mientras tanto ahí está Adrián Povedano defendiéndose de los ataques de Alejandro del Campo por detrás tenemos a Eduardo Vecino y Carlos Martín que siguen pelando por posición aquí no hay compasión son las peleas más activas de toda la carrera se ha quedado muy relajada con nada más que 31 pilotos en pista y las dos peleas más activas son estas la de Povedano y Alejandro del Campo y la que estáis viendo la de Eduardo Vecino y Carlos Martín Eduardo Vecino ojo ojo que va a tener el interior de la próxima curva ahí lo adelanta lo adelanta antes de llegar a la curva ahora puede coger bien la trazada más con lo que baila este coche Gonzalo Calvo que ya está en la recta de atrás hay que vigilarle mientras tanto Alejandro del Campo están en zona muy complicada muy revirada ahí está por el interior ahora mismo Alejandro del Campo Alejandro del Campo por el interior están en paralelo antes de la subida la contra no no están en la recta de atrás ya ahí los vemos al fondo en pequeñito Alejandro del Campo Alejandro del Campo que tiene la posición ganada por el momento ojo porque mantiene el paralelo mantiene el paralelo ahora mismo con Povedano pero la tiene ganada no Povedano Povedano se vuelve a hacer con la posición Povedano se vuelve a hacer con la posición Gonzalo Calvo que ya está llegando al final de meta se va a proclamar ganador de esta carrera y ya lo va celebrando ahí está primera posición de esta carrera para Gonzalo Calvo enhorabuena para el piloto que termina la carrera en primera posición me quedo con Povedano Alejandro del Campo por el exterior vamos a ver vamos a ver uy se tocan se tocan hay toque se va afuera se va afuera se reincorpora pero creo que le quita todas las opciones uy no 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 se tocan se tocan trompea Povedano Povedano que trompea se va para Vox se va para Vox ojo Alejandro del Campo reincorporándose uy está Eduvila 19 segundos está Eduvila 19 segundos Povedano que puede perder la posición con Eduvila Eduvila que llega ahí no 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 Alejandro del Campo segunda posición para el piloto tercera posición para Adria Povedano es que ha sido intenso este final ojo Eduvila cuarta posición para él quinta para José Ramón vuela y quiero volver a ver desde una cámara trasera lo que veíamos que le pasaba a Alejandro del Campo a ver si lo podemos poner es que mira estaban ahí en paralelo a la bajada yo creo que le le afectó bastante el tener que recortar aquí ese toque que tenía ahí ahora con Povedano que le hacía ir recto pero bueno no dudó en coger y seguir acelerando hasta que aquí ya se tocan bueno ahí ya fue un lance de carrera y veíamos el espejo retrovisor de Povedano oye mola eh que ahora haya por ahí espejos retrovisores y que haya de todo eh oye y a ver que pasa con Joaquín Moreno y Diego Dopacio Diego Dopacio Eduardo Vecino y Joaquín Moreno que están ahí ahí eh todavía les queda toda la recta de atrás uy como salía volando ese coche de Diego Dopacio uy Joaquín Moreno Vilal como las ha visto quiero volver a ver la repetición quiero volver a ver la repetición vamos a poner esta cámara porque es que salía volando literalmente cogía demasiado rápido esa zona es que ahí salía volando ahí salía volando ahí salía volando no no tengo ni una cámara ahí está esta que esta se ve guapo ahí lo veis es que salía volando es que salía sin control salía sin control ahí se quedaba sin agarre en las ruedas eh de la izquierda y se fue se fue el piloto se fue por el barranquillo en fin bueno vamos a dejar que vayan pasando todos los pilotos por línea de meta después este carrerón que veíamos por esa segunda posición por la cuarta y quinta eh por la por el top 10 también llegamos a ver una muy buena pelea y eh la parte agridulce de esta carrera en este caso sería esa cara triste de Kevin Jiménez una pena una pena pero bueno es lo que hay hombre al fin aparece Framma después de estar nombrándole un rato después de estar aquí sus pilotos como el jugano que sigue en pista de hecho eh después de nombrarlo esta es como Beatles que lo tenías que nombrar tres veces para que apareciese y tal pues Framma lo mismo para que aparezca tienes que nombrarlo tres veces ahí lo veíamos el piloto de de VRO ¿no? de del jefe de equipo que lo tengo bueno jefe de equipo entre comillas porque este ni es jefe ni corre ni nada un calvo que lo tienen un pelo de tonto precisamente por eso porque es que no hace nada y ahora sí ya se lo hacen por él un saludo para Abuela que lo teníamos en quinta posición y bueno ya van pasando todos los coches Esteban Baurel que también está pasando veíamos ahí a los pilotos de Acros que están haciendo un poco el canelo y bueno pues vamos a pasar ya a ver cómo quedaban esperar un momentito un momentito darme un segundito que es que es que quita la música y yo estoy así de simpático en fin así quedan las cosas después de seis vueltas no una ni dos ni tres seis vueltas Primera posición para Gonzalo Calvo Segunda para Alejandro del Campo Tercera para Adrià Povedano Cuarta para Eduvila Quinta para José Ramón Buela Sexta para Josu Sol Aguren Séptima para Adrián Aspar Octava para Kevin Jiménez Novena posición para José Manuel Casado Gil Décima para Víctor Suárez Décimo Primera posición para Paul Nín Décimo Segunda para Ángel Domínguez Décimo Tercera para Martín Peneireiro Décimo Cuarta para Xavi Borra Décimo Quinta para Carlos Carvallés Décimo Sexta para Arturo Arroyo Décimo Séptima para Carlos Martín Décimo Octava para Eduardo Vecino Décimo Novena para Joaquín Moreno Posición 20 para Diego de Opacio 21 para Rafael Ruano 22 para Jorge Costales 23 para Alberto Gandía Modol 24 para Héctor Calvo 25 para Esteban Maurel 26 para Albert Antic 27 Luis Rosel 28 FerGP 29 Alejandro Ruedas 30 Adrián Moreno Zurita 31 Javi Gil 32 Jorge Virces 33 Jordi Esponda 34 José Luis Fernández Nogales 35 Darwin Romero 36 Javier Barahona 37 Martín Marconi 38 Salva Huescar 39 Saúl Hernández Posición 40 para Francisco Fernández 41 para Adria Arquimbau El piloto de Barbie 42 para Flippi León 43 para Alberto Jiménez Es otro de los pilotos de VRO Que se hace como Frank No terminó la carrera 44 para Nacho García 45 para Ibai Recio 46 para Raúl García 47 Héctor Hernández 48 a David Alejandro 49 Alejandro Iván Vila Posición 50 para Alejandro García Dramata 51 para Pedro Peñabarón 53 52 perdón Para Daniel Araya 53 Héctor Llopis 54 Vicente Lecha Y 55 Borja Vázquez Así quedaban las cosas Después de esas 6 vueltas de carrera Y bueno Durante la semana Ya sabremos Quien es el ganador De esos 5 y dólares 3 y dólares Y 2 y dólares Respectivamente Y También sabremos Cuáles van a ser Las combinaciones Para el mes que viene Para esas 4 o 5 carreras ¿Cuántas semanas Hay en los que viene? Déjame que mire la chuleta El mes que viene hay Pues Un 2 Para las 4 próximas carreras Es que No tengo que mirar chuletas Entonces Irán informando Durante la semana Como decía De cuáles serán Esas carreras De quien es el ganador De esos 5 y dólares Aunque me imagino Que será Alejandro del Campo Y por mi parte Nada más Desearos un buen fin de semana Que disfrutéis Y Nada más Un saludo Y Chao Chao Centro de simulación Escudería Madrid No te pierdas La oportunidad De disfrutar De la pasión del motor En nuestras instalaciones Contamos Con la mejor Plataforma del mundo Y hardware De primera Tenemos a tu servicio Lo mejor Para convertirte En piloto De competición A precios Muy asequibles Además Tenemos retos Semanales Con bonos Acumulables Sin fecha De caducidad Aprovecha La oportunidad De disfrutar Junto De una experiencia De un virtual Sin igual Para También Podríamos Utilizar Tu actividad Team Building Donde pondremos A tu disposición Todo cuanto Necesites Para convertir De este día Una experiencia Única Para tus empleados Encuéntranos En Las Rozas Madrid Unas Escritas Gracias.